Los pequeños productores de la Asociación Agricultores de Sanci en la zona de Cotobrus tienen a disposición de los costarricenses un total de 2.760 kilos de frijol para la venta, producto de excedentes de la última cosecha. El producto se encuentra disponible en el Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos CEPROMA. Dado a los esfuerzos realizados por los productores para incursionar en mercados y a solicitud de la organización, se requiere colocar esta producción disponible. Al adquirir productos nacionales, usted colabora significativamente con el bienestar de las familias productoras costarricenses. El INDER apoya e invita al consumo de un producto 100% nacional, sembrado y cosechado por beneficiarios de la institución. Las presentaciones en las que se venderán los frijoles rojos o negros son bolsa de 900 gramos a 1.000 colones, quintal de frijoles, que es decir, 46 kilogramos a 40.000 colones. Cualquiera otra presentación requiere que se calcule el precio dependiendo del peso. Para cualquier pedido, usted puede contactar directamente al presidente de la organización Belisario Mora, el número telefónico 89452146. Además, puede contactar a más tardar el 24 de enero a los funcionarios del INDER que se encuentran apoyando a los productores y coordinando las posibilidades de entrega a otras partes del país.